Ya de regreso a CIPSE Noticias más temprano y en la línea telefónica, saludo al secretario de salud de Yucatán, Mauricio Sauri, para platicar del semáforo epidemiológico y las recomendaciones para seguirnos cuidando. Muy buenos días, secretario, ¿cómo está? Hola, Humberto, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte a ti y a todos ustedes en el auditorio. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Ayer jueves, día de que se anuncia también las medidas y cómo va también todo esto de COVID-19. ¿Cómo vamos, secretario? Hola, pues bueno, Humberto, como bien sabes, todos los jueves, cada 15 días, hacemos el anuncio de nuestro semáforo epidemiológico con respecto al SARS-CoV-2 o COVID-19 en el estado de Yucatán. Y pues ayer en la tarde vimos a conocer que continuamos en color naranja y esto, pues debido a que hemos visto que ha habido una cierta, si bien ha habido una cierta estabilidad en el número de contagiados, en el número de hospitalizados en los últimos 15 días, que algunos marcadores han ido levemente en defenso y otros se han mantenido estables, nuestros semáforos epidemiológicos continúan entre los rangos de color naranja y esto nos orienta a que toda la población yucateca tiene que seguir reportando las medidas sanitarias como son el lavado de manos, la sana distancia, el uso de cubrebocas de forma correcta y adecuada y también evitar los lugares con mucha aglomeración y también los lugares cerrados con poca ventilación. Y también recordar a la población del interior del estado donde estamos actualmente vacunando, que pueden acudir a vacunarse siempre y cuando correspondan a su grupo de edad o que sean mayores al grupo de edad que esté vacunando y que por algún motivo o razón, cuando se acuerda a su municipio para vacunar a su grupo etario, no se pudieron vacunar. Y también las mujeres embarazadas mayores de edad y que tengan más de nueve semanas de embarazo pueden acudirse a su vacunación. Secretario, se platicaba ayer las cifras, los números, ahora sí que de cómo la vacunación está ayudando a que todas las cifras o los números que se están dando ahorita actualmente, pues está cambiando toda esta numerología en cuanto a las edades, en cuanto a la gente que de pronto se ve afectada en esta enfermedad, y cómo la vacuna pues está ayudando. Claro, Humberto, lo que tú mencionas es muy cierto, pues vimos a conocer algunas cifras que por sí solas hablan y es muy sencillo, pues en las primeras dos semanas de julio vimos que el mayor número de contagios fue en personas no vacunadas, representa el 85% de personas no vacunadas y solo el 15% con algún esquema incompleto o con esquema completo, pero sin haber pasado sus 28 días para generar inmunidad, se contagiaron. Y también lo más importante es que el 80% de los fallecidos en estas dos semanas, pues no tenían vacunas. Y esto habla de la eficacia que tiene la vacuna contra el COVID grave y contra la... y evita las lamentables defunciones. Entonces, por esto, es una invitación que hacemos a la población que aún está a tiempo de acudir a la vacunación, aplicarse la vacuna, que estén tranquilos, que confíen en la vacuna, que es segura, ya que está aprobada por la COFEPRIS, algunas de ellas por las autoridades federales de los Estados Unidos y otras vacunas de las autoridades regulatorias de Europa. Entonces, es una invitación a la población a no bajar la guardia, a continuar a seguir las medidas sanitarias y también acudir a los centros de vacunación cuando sea en su municipio y sea en su grupo etario. Secretario, si en el caso de que en mi localidad, en mi municipio, ya terminó el esquema de vacunación que me correspondía, pero yo ya estoy listo para que me puedan vacunar o ya me decidí, ¿qué hacer en ese caso? ¿Acudir a otro municipio? ¿Esperar? No, Humberto, pues ahí lo que tiene que hacer esa persona que ya decidió vacunarse y ya pasó su grupo de edad, es esperar al siguiente grupo de edad en su municipio y puede acudir al centro de vacunación para poder accesar a la vacuna, porque si acude a otro municipio, pues le está quitando la oportunidad a un ciudadano del municipio, ya tal vez sea más cercano, el cual es una oportunidad. Sin embargo, con las medidas sanitarias del uso del cubrebocas, el lavado de manos, evitando los lugares aglomerados, como bien comenté hace un momento, y los lugares cerrados, pues son las medidas que tenemos para cuidarnos actualmente y sumado a eso está la aplicación de la vacuna. Excelente. Secretario, nos comentaba hace un momento este tiempo de 28 días, pasando ya la segunda vacunación en el caso de cuando aplica que son una doble dosis, ¿esto aplica para todo tipo de vacunas? Terminando la dosis, ¿son 28 días para todas las vacunas que se están manejando? Sí, Humberto. En general, todas las vacunas que para generar un grado de inmunidad, pues necesitan un tiempo para que el cuerpo vaya generándolas. Y este tiempo oscila entre los días, entre los 10, 12 días, 14 días, hasta los 28 días para que empiece a generar inmunidad. Entonces, la primera dosis, recordemos que las vacunas de dos dosis, cuando se la aplica la primera dosis, tiene que esperar que pase este tiempo para generar la inmunidad parcial que la marca de vacuna que se aplicó genere ese grado de inmunidad. Y después, en la segunda aplicación de la vacuna, pues también tenemos que esperar ese rango de tiempo entre los días 14 y 28 para alcanzar la inmunidad máxima que la vacuna nos otorga. Correcto. Secretario, en el caso de los contagios que se han estado dando, ¿hay un seguimiento si son correspondientes a la variante Delta o esos son estudios que se hacen aparte? Bueno, Humberto, recordemos que nosotros, con forma frecuente, mandamos muestras disensionadas al INDRE, que es el laboratorio federal encargado de hacer el análisis genómico de todas las muestras de PCR positivas, y nosotros actualmente, afortunadamente, la muestra de las vacunas, perdón, la muestra de los resultados positivos de estos pacientes, pues sigue siendo la variante Delta la que menos porcentaje tiene. Sin embargo, es importante recalcar que hay días circulando en nuestro estado, lo más seguro es que, igual junto con las otras variantes, ya sea en varias personas, de las personas que salieron positivas. Entonces, es muy importante pedirle a la población que respete las medidas sanitarias, y que si tienen la oportunidad de vacunar a esos municipios, pues lo hagan para seguirnos protegiendo contra el SARS-CoV-2. Excelente. Pues como bien dice la invitación a la gente para que acuda a la vacunación y pues para que sigamos con todas estas medidas combatiendo en lo que vamos completando esos esquemas de vacunación y se hace todo la parte de la inmunidad. Secretario, pues algo más que quisiera comentar. Pues Humberto, como bien lo hemos dicho y siempre lo he comentado, siempre que estamos platicando, recordar a la población que el SARS-CoV-2 y el COVID sigue con nosotros, que actualmente solo tenemos dos estrategias para combatirlo, y una son las medidas sanitarias, como son el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el evitar lugares abiertos, aglomerados, o lugares cerrados, poco ventilados, y actualmente se ha agregado a la vacunación y la cual invitar a la población a que la vacuna es segura y que acudan a eficaz. Muchísimas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada y la información. Le damos un saludo. Igualmente, Humberto, un gusto. Muy buenos días. Buenos días. Ahí está el secretario de Salud, Mauricio Sauri, y nosotros vámonos con Sisi, que ya está lista con más. Adelante, Sisi. Gracias.